bienvenidos a en de noticias comenzamos con informaciones nacionales dos firmas europeas acordaron con nicaragua a buscar petróleo en el litoral pacífico se realizarán estudios de reconocimiento superficial en un área de 32 mil kilómetros cuadrados el presidente de costa rica luis guillermo solís dijo que las relaciones con nicaragua seguirán siendo frías esto debido a tres casos que dirime la corte internacional de justicia dos de los cuales corresponden a problemas limítrofes en deportes román chocolatito gonzález aseguró que este viernes dará la mejor pelea de su carrera el boxeador nicaragüense marcó 111.8 libras en el pesaje y está listo para pelear contra el japonés yaegashi en internacionales la iglesia católica de venezuela rechaza el chávez nuestro la conferencia episcopal venezolana considera la tradicional plegaria como una oración intocable y pidió al gobierno evitar su difusión en fama falleció el músico argentino gustavo cerati tras permanecer cuatro años en estado de coma el ex líder de soda estéreo murió a consecuencia de un paro respiratorio para ampliar estas y otras informaciones infórmase en el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales